La Cardeus, colchones y somiers, te invita a soñar despierto con Hernán Casiari y sus cuentos. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso. La Cardeus es tradición de calidad. Bien amigos y amigas, aquí estamos en Urbana Play, estamos en Perros 2021. Montón de mensajes que podés dejar, ¿a qué número? Al 11, 68, 61, 104, 3. Bien, y tengo en mis manos la última creación de Hernán Casiari, 100 covers de cuentos clásicos. Me parece ya una generalidad, ¿por qué? Porque un cover de música, sabemos lo que es, pero un cover de cuentos. Sí, a mí me pasó mucho, pero mucho y durante muchos años, incluso desde que era chico, que a veces yo le contaba un cuento, lo que me acordaba de un cuento que había leído un amigo y le encantaba. Y después le prestaba el libro y el libro no. Y a mí me parece que hay cierta literatura que es bastante compleja. O que envejeció mal, que la querés leer y es medio como densa y es larga, pero la historia está buena. Entonces lo que hice fue sintetizar buenas historias. Pero casearizaste... Yo te agarré, por ejemplo, la salud de los enfermos de Julio Cortázar. Sí, señor. ¿Vos casearizaste a Cortázar? Lo sintetizé. A veces incluso cambio los finales, le cambio los números del personaje, hago cosas para que funcione. Para que funcione hoy, en el siglo XXI, con gente joven incluso. Pero hay que estar muy arriba para casi... Me encanta, porque la verdad que si no a veces te embolás y está buenísimo. Pero usted se puede hacer, pidió permiso. No pedí permiso y aprovechen porque viene María Kodama pasado mañana y me saca a patadas. Cuatro es poco, cuatro es poco, pero de verdad no me importa porque yo sé que funciona, que funcione y que le hace bien que la gente llegue después de los autores. Además dice así, por ejemplo, me encanta, la salud de los enfermos de Julio Cortázar. Dice, en los tres tomos de los cuentos completos de Cortázar hay muchos relatos inolvidables, pero elegí este para empezar. Dice así... Y empiezo, empiezo a contar. O sea, vos estás contando lo que dice el cuento con tus palabras. Con mis palabras. No es la transcripción del cuento. No, 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 no tiene nada que ver con el cuento, duran todos exactamente cuatro años. Es como que vos me hablás de algo, suponete, la salud de los enfermos. Sí. ¿Te acordás de qué se trata? Sí, claro, es buenísimo. A ver, contámelo. Es la historia de una señora, una vieja, que tiene un hijo viviendo en Uruguay, la vieja está mal, está enferma, y el hijo se muere un día. Y todos los hermanos deciden escribir cartas como si fueran el hijo para que la vieja siga en contacto con un hijo que está muerto. Uf. Ojo, estás por hacer una película de eso. Es lindísimo. Parecido a la película, a lo que te pasó. Claro, bueno, entonces empieza a contar. Le digo, ay, ¿cómo está, Juancito? No, ahora está en Brasil, le dice la familia. Y le mandan cartas con la letra del hijo y durante mucho tiempo le hacen creer a la vieja que el hijo está vivo. Y un día, con los años, la vieja se muere y siguen llegando cartas de Brasil. ¡No! Y no le quieren decir al hijo que la mamá se murió. ¡Oh! Me encanta, claro. Cuatro minutos, ¿eh? En cuatro minutos se cuenta la historia. Y al final de cada... O sea, vos recatás las historias con tu estilo. Y puede pasar que después quieras ir a leer el original. No, ahí va. Debería pasar. Debería pasar. Eso te iba a decir. Al final de cada historia hay un código QR en donde vos hacés con el teléfono. Y escuchás la historia, si no querés leer... Narrada por vos. Y también podés ir a comprar el libro verdadero. El verdadero. Y a conocer a los autores. Porque mi idea en realidad es que conozcamos a Falkner, a Shekhov, a Borges, a Cortázar. Un montón de gente que son de verdad geniales, pero que nadie tiene más ganas de leer. Claro, está bien. Nadie tiene más ganas de leer. Me gustaría, como es mi columna, leerles el prólogo. Bien. De este libro. Igual te puedo decir algo antes. Sí, sí, cuando vos quieras lo leo. Yo me concentro en tus preguntas. Primero estamos buscando gente para que no tengamos que laburar con Ebe. Sí. Pero te digo algo. Es genial lo que haces. Sincerísimo. Pero es genial. Pero además no solamente. Viste como algo por ahí puede ser mal interpretado en un momento. Decís, pero ¿a quién sos vos? Los haters. ¿Qué dirías? Vos tendrías que hacer como la reseña. Dijeron los haters. ¿Quién sos vos? ¿Quién sos? Para explicarme cómo escribe Cortázar. Punto. Pero los que están a favor dicen, es genial porque es como un... El chabón dice, che, yo soy Cassiari. No paro de vender libros. La gente viene a mi show. Pero puedo ir cambiando mi cabeza lo que voy a decir, pero sobre lo mismo. Pero lo voy mejorando. ¿Viste la película de... ¿Cómo se llama la película Lady Gaga y el chabón? Lady Gaga y el chabón. Sí. Nace una estrella. Nace una estrella. Que es un cojo. Él era el genio de la música y ella era su novia. La conoció ahí, era su novia. Pero ella cantaba bien y él empezó a promoverla y de golpe ella estaba full y él es la decadencia de su... Bueno. Sí. Entonces en un momento Cassiari debe decir, che, la gente me viene a ver, la gente no sé qué, pero no leen... O sea, leen a Cassiari, no leen a Borges, a Cortázar, a todos los que me formaron a mí, pensás vos. Y este es un gran regalo que es, che, yo te voy a contar en tu idioma que ya mostraste a tus lectores que te siguen desde Orzai, de no sé qué. Te voy a mostrar que en realidad esto está bueno. Tienes más complejo todo, pero aunque sea yo te cuento las historias. Si querés vas. Es buenísimo. Es exactamente el objetivo, Andrés, es ese. Es excelente, te felicito. Ese es el objetivo. Quiero decir una cosita más. Además el nombre cover de cuentos clásicos me parece espectacular. Viste que lindo. Y son 100 y vienen de todos lados y decimas. Me gusta porque aparte no sé, es como por ejemplo Agapornes que es un tema de soda, pero vos no te enterás, las nuevas generaciones no saben que es de soda y piensan que es de Agapornes. No, no. No haces el cuento. Al revés. Y aparte ponés de quién es, pero como la gente es vaga y no va a ir a googlear, ponés el código QR que es lo más fácil del mundo. Exacto para vagos. Es un libro, yo creo que es un libro especial para gente joven, para gente joven, o sea que es un gran regalo de Navidad para gente joven, porque no es necesario ni siquiera leer, y no lo digo peyorativamente, lo digo desde otro lugar. En el prólogo dice, es muy cortito, lo voy a leer puntual y va a ser mi cuento de hoy este prólogo. Las personas que no tienen la costumbre de leer creen que todos los libros son aburridos. Esto lo descubrí en el Club Mercedes, entre los 10 y los 12 años. Fue la época en que más libros leí y que mejor jugué al tenis en toda mi vida. Después de cada partido de tenis yo le contaba a mi amigo Pino las últimas panzadas literarias que yo me había hecho con Sherlock Holmes, con Father Brown, con Hércules Poirot, que eran los libros que más me gustaban en esa época. Le explicaba de memoria a mi amigo de qué manera mis detectives preferidos descubrían que un cliente era soltero, o extranjero, o estafador, al observar algún detalle de su abrigo. Y a mi amigo le fascinaban lo que yo le contaba, las deducciones de los libros que yo leía. Entonces yo le prestaba uno de mis libros, porque necesitaba charlar de eso con alguien, y al día siguiente le preguntaba, Che Pino, ¿qué leíste? Y Pino me decía, no, no leí nada, mejor contame vos. Al principio yo pensé que era pereza, hasta que una tarde mi amigo leyó en voz alta el reglamento de las bochas que estaba colgado en un cartel, en el club, y ahí entendí todo. Pino no lograba diferenciar la coma del punto y coma, no adivinaba los verbos por contexto, no podía encajar los signos de puntuación hasta muy entrada la frase. Cada tres palabras dudaba, y era tan grande su esfuerzo por no fallar al leer que no retenía una sola idea en la memoria. Al oír cómo leía Pino en voz alta yo pensé, qué aburrido debe ser Sherlock Holmes, leído así de lento, sin matices. Pero eso no fue todo, cuando empezamos la escuela secundaria descubrí un nuevo problema. Mi profesora de literatura pretendía que los chicos que eran como Pino, leyeran libros gordos, y por obligación además, en lugar de hacerles una síntesis de la trama, para que por lo menos pudieran entender y después disfrutar. Muchos de mis compañeros de clase fingían que leían, después buscaban copiarse en los exámenes, y por supuesto siempre creyeron que la literatura era aburrida. Este libro es para Pino, por eso busqué hacer textos complejos, comprensibles. Le pedí auxilio a mi amigo Chiri, ayúdame a encontrar cuentos hermosos que podamos sintetizar para que los entiendan los que no leen, le dije. Y así empezamos, en los 100 covers que recopilo en este libro, a veces elimino personajes, otras veces cambio nombres, reemplazo ciudades, de pronunciación difícil. En la vorágine incluso algunos cuentos pierden el título original. Yo le pido de antemano disculpas a los autores, a los herederos, a los puristas, y a los que prefieren la complejidad a la síntesis. Sé que hice un montón de trampas en este libro, y recorté cosas para que cada historia no ocupara más de 5 minutos en el tiempo útil de un lector. Por eso también al pie de cada cover dejo los datos del cuento original para quien quiera buscarlo, comprar el libro, y un código QR para que se pueda acompañar cada versión con una locución informal en mi propia voz. Intenté sobre todo que los relatos suenen coloquiales, como si los estuviera contando en voz alta un amigo después de jugar al tenis en las mesas de piedras de un club. Excelente. Hermoso. Es un acto de generosidad para mí este libro, porque es acercar la literatura a un montón de gente que de otra manera no lo hubiera hecho. Así que me parece que es buenísimo. Y yo les juro que es divertido. Es divertido Falkner, es divertido Yehoff, es divertido Clarice Lispector, son divertidos autores de 1800. Los cuento, o sea, pongo todo como que pasaba hoy, para que no tengamos que ir a ver si había velas en esa época. Claro. Todo pasó hoy, todo pasó más o menos acá en Argentina. Lo cuento para que de verdad, de verdad, de verdad, un chico de 17 años le puede decir a otro, el otro día leía a Yehoff y dijo esto. Y eso vale un montón porque empezamos a recuperar algo que me parece que no deberíamos perder nunca. Y no es leer. Estamos convencidos de que leer es, no es leer, es aunque sea escuchar las historias, que no se pierdan oralmente. Que sepamos por qué otros fueron buenos, por qué era bueno Borges, por qué era bueno Cortázar. Bueno, hay razones por las que eran buenos. Y yo creo que los chicos, y no tan chicos, hay mucha gente grande que no lee nada, puede recuperar con este librito las ganas de decir, che, qué linda historia esta, qué lindo. Así que es regalito de Navidad para quien quiera. En HernánCaseri.com lo pueden comprar y llega inmediatamente a la casa de todos con bolsita navideña. Me encanta. Muy llante. Genial. Ahora, el tipo que está editando a Borges, a Cortázar y a Chekhov, no se animaba a hablarle a una chica que creías que era una categoría más que vos, pero podés editar a Chekhov. Hablemos de autoestima, ¿no? Hablemos de autoestima. Es raro, no es el mismo pibe. Aunque dijiste lo tendría que haber hecho. Sí, no, ni siquiera es el mismo pibe tampoco, porque yo creo que a la edad en que a mí me pasaba esto, yo estaba en contra de esta clase de libros. Tenía esa pedantería intelectual de decir, no, los originales tienen que ser exactamente como tienen que ser, que es lo que le pasa a mucha gente también. Los puristas, finalmente, no quieren que la cosa sea popular. Le gusta lo exclusivo, le gusta el Chekhov, para unos poquitos nada más. No sea cosa que cualquiera se entere de que esto es bueno. Bueno, quiero saberlo yo solo. En 100 años, agarran tus libros y si hablo otro idioma se ve de otra manera, va a ir cambiando todo. ¿Te gustaría que haya un Casiari que hace, que agarre tus textos y los modifique? A mí, en tanto y en cuanto se siga diciendo Roberto Casiari, Chichita, Nina, en tanto y en cuanto mi familia... Respeten los nombres. En tanto y en cuanto mi familia siga viva en la memoria de un lector, que hagan lo que quieran. Me gusta. O sea, yo lo que quiero es que todo el mundo sepa quién fue mi papá, por ejemplo. Qué lindo. Dentro de muchos años. Entonces hago un esfuerzo por escribir cuentos que sean perdurables, porque en realidad, como tal, como pasa en la película Coco, la gente realmente se va cuando el último se olvida. Yo no quiero que nadie se olvida. Ah, hermosa. Es como mi pequeño homenaje íntimo, privado, a la gente que más quiero. Que no se olvide. Me gusta. Qué gracia, Casiari. HernánCasiari.com. Y la verdad me encanta el libro. Y si no que lo vayan a María Noacha, ¿sí? María Noacha, sí, me olvidé, 2513 en Villurquiza. 2513. Ahí están todos los libros de Casiari. Hermoso. Y en HernánCasiari.com también. Y no solamente para comprar. Está el PDF gratis de todos mis libros. No hace falta comprarlo. Leer no debería ser una cosa que puedan hacer los que tienen plata. Entonces, todos mis libros están en PDF. ¿La gente baja en PDF o generalmente lo compra? Muchísimo, muchísimo. Gracias a Dios, por suerte, muchísima gente se descarga el PDF. Y eso significa que funciona. Que se venda, está bien. Pero que se lea, está muy bien. Gracias, Hernán. Hernán. Me quedo con ganas de preguntarle. ¿Qué? Pregúntame, pregúntame. No, de Canelones. ¿Cómo viene eso? ¿En qué estamos? Ay, Martín Piroyanki dijo que no, no puede. En septiembre filmar. Iba a ser de Chiri, pero tiene una película que filmar. Y estamos por Peter Lanzani en este momento, que es la segunda opción. La tercera opción es Agustín Aristarán, Rada. Me encanta. Y así estamos ahí, estamos ahí de a poquito, de a poquito, creciendo. Se pueden comprar bonos hasta el 31 de diciembre. Falta muy poquito. Ya tenemos 700 mil dólares para hacer esta miniserie. ¿Alcanza más o menos? No, alcanzaba con 500. Ah, estamos arriba. Vamos en business ahora. Ya estamos viajando en business a Barcelona, Andrés. No te preocupes. Amigos, gracias, Hernán. HernánCasiari.com. Ahí pueden encontrar todo para ser productor de esa miniserie. La Cardeus Colchones y Somiers presentó a Hernán Casiari, la mejor forma de soñar despierto. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso. Porque su calidad supera la realidad y te invita a soñar. En septiembre, la Cardeus celebra su mes aniversario y te invita a cumplir tu sueño de descansar mejor. Disfruta hasta un 45% de descuento. 24 cuotas sin interés y envío gratis. Son los únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad desde 1873.